Muy buenas tardes. Mi nombre es Verónica Velázquez. Bienvenidos al Bebé Channel. El día de ahora me encuentro en la ciudad de Burbank, una de las ciudades del Valle de San Fernando, California. Específicamente me encuentro en las calles de la San Fernando con la Magnolia. Estoy prácticamente en el corazón de la ciudad de Burbank y quiero invitarlos a recorrer estas hermosas calles. ¿Me acompañan queridos amigos? Esta calle de San Fernando cuenta con tiendas como Rose. Es una tienda de ropa donde usted puede buscar lo que le gusta con muy buenos precios. Mire, una de las indicaciones es que no se puede fumar. Y también cabe destacar que el parqueo sobre la calle es bien limitado. Lo más son los 15 minutos. Yo les recomiendo. Hay este parqueo alrededor de las calles en donde es gratis. Vean, aquí hay un lugar donde traen a los niños a jugar o aprender taekwondo. Vean, sus calles están muy limpias. Vean esta tienda de artículos del hogar. Vean, muy bonito. Hace tres días el gobierno declaró otra vez el uso de mascarillas y el distanciamiento social. Otra vez en California. Como pueden ver, hay muchos restaurantes alrededor, muchas tiendas. Vean. Miren. Un ambiente muy bonito, muy acogedor. Esta ciudad prácticamente se encuentra en las faldas del Valle de San Fernando. Al fondo se puede ver las montañas. Por las medidas del COVID, los restaurantes se vieron obligados a tomar parte de la calle para poder hacer sus ventas. Vean, San Fernando. Les voy a mostrar un lugar donde hay también mucho entretenimiento y muchos restaurantes. Muy recomendado para personas que vienen de afuera. Turistas, también para los ciudadanos o también para personas que están planeando moverse a California. Es una muy buena alternativa para atraer a sus hijos, venir en familia para pasar un rato agradable. Y, por lo tanto, las personas que están planeando moverse a la calle para pasar un rato agradable. También cabe resaltar que cuenta con muchos restaurantes de diferentes países y comidas para que usted y su familia puedan descansar un rato y tomar algo o comer algo. Vean, queridos amigos. Cuenta también con cine para que usted pueda venir a ver su película favorita. Estos cines son bastante populares aquí en prácticamente en todo Estados Unidos, pero también acá tenemos en California los AMC en inglés. Este es el área donde usted pues compra los tickets para poder entrar. Vean, cuenta con una pequeña fuente de los deseos donde usted tira la monedita y pide el deseo. Esta es la fachada principal del cine. Veo una escultura de quien será. ¡Eckman! Está, miren, la escultura de Pac. Esta clásica figura. Clásico personaje. ¡Eckman! ¡Eckman! También cuenta con salón de belleza y a la par tenemos una óptica. También los caballeros pueden venir y cortarse el cabello. Por lo que veo, los precios andan por los $25 a $40. Vean que adornadas están las calles de flores. ¡Qué bonito! ¡Qué colores más vivos! ¡Y qué fragancia más rica! ¡Desprende! Y no puede faltar tampoco el transporte público. También cuenta con servicio postal. Vean, este es el correo donde usted puede recibir y también enviar sus cartas. Si el tiempo pues no le alcanza, no se preocupe, cuenta con hoteles alrededor, como por ejemplo el Holiday Inn. También usted, si es amante de las bicicletas y viene en bicicleta, puede dejarlas acá. Solo que muy bien aseguradas. Burpan es una ciudad muy, pero muy organizada, muy limpia. Burpan es una ciudad muy, muy limpia. ¡Mmm! Ya me dio hambre. ¿No se les antoja una hamburguesa? Con una limonada, para este calor. ¡Qué hermoso árbol! Y vean sus colores. ¡Qué preciosidad! si no te has suscrito aún al canal te invito a que lo hagas me des un like comenta si te gusta el video comparte en tus redes sociales para poder vencer el algoritmo de youtube muchísimas gracias por el apoyo y con estas imágenes me despido y hasta la próxima